La cabeza de Marbella Ángeles Muñoz ha participado en la entrega de los ocho primeros carnes de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga a profesionales de la costa del sol occidental y ha destacado que el 2018 será un año de grandes eventos deportivos en Marbella. Al tiempo que ha destacado la estupenda labor que realizan los periodistas deportivos en la ciudad para que se vea reflejado el trabajo y el esfuerzo de los crues y de todos los que lo conforman. La regidora ha recordado que el próximo año se celebrarán en la ciudad citas como una etapa de la Vuelta Ciclista a España, la eliminatoria de la Copa Davis que enfrentará a España con Gran Bretaña, el Iron Man y otras apuestas que están a punto de darse a conocer. El acto de entrega de los carnes han asistido además de la regidora los alcaldes de Mija y Benavís, Juan Carlos Maldonado y José Antonio Mena, el seleccionador nacional de baloncesto Sergio Cariolo, representantes de Marbella, de San Pedro y del club trocadero Marbella Rugby y de otros clubes locales. Con vuestro permiso le cedemos la palabra a la alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que además para nosotros es un gran honor que hayáis escogido Marbella en la presentación de vuestra asociación de periodistas deportivos, sobre todo teniendo en cuenta el nivel que tenemos dentro del ámbito deportivo en nuestra ciudad. Bueno, un ejemplo claro es Julio y muchísimos de los medios que tenemos aquí que hacen un estupendo trabajo porque es verdad que Marbella dentro del ámbito deportivo tiene un gran nivel, muchísima cantera y a nivel particular y como ciudad este año 2018 pues no nos puede venir mejor el que haya este refuerzo por parte de la asociación de la prensa deportiva en nuestra localidad porque encaramos el 2018 y aquí tenemos a Javier con el reto de convertirnos en una ciudad que va a unar tanto turismo con eventos, grandes eventos deportivos. Es verdad que se presentó la vuelta ciclista a España que nuevamente vamos a tener el gran honor de tener una prueba en nuestra localidad, pero en el mes de febrero tenemos ese evento internacional que es la Copa Davis, en este caso luchando contra Gran Bretaña, o sea que espero que empecemos muy bien el año y a partir de ahí el Ironman tenemos otras apuestas también importantes que están a punto de darse a conocer, con lo cual quiero deciros que el 2018 va a ser un año muy importante para nosotros y por eso entiendo que ya que la ciudad, toda la ciudad, no solo dentro del ámbito del ayuntamiento a nivel institucional sino toda la ciudad, todos los clubes van a hacer ese esfuerzo, que tengan el reflejo en los medios de comunicación es lo que todos esperamos y por lo tanto desde aquí agradecer a la asociación y particularmente si me lo permitís a todos los periodistas que tanto en Marbella como en San Pedro hacen diariamente esa estupenda labor que hace posible que se vea reflejado en los medios de comunicación el trabajo, el esfuerzo de los clubes y de todos los que lo conforman. Así que muchísimas gracias y enhorabuena a todos. Lo único que quería es agradeceros la presencia a todos, agradecer la presencia de los alcaldes de Mijas, Marbella y Benaví, los concejales de deporte de Mijas, Estepona, Marbella y a todos los compañeros. Lo que venimos a decir desde la Asociación de Operistas Deportivos de Málaga y Provincia es que solo nos separa la distancia y es muy poca. Eso quiere decir que para nosotros es un placer estar aquí, lo haremos siempre que haya algo para lo que se nos reclame y será un placer atender a los compañeros de la Costa del Sol Occidental, a las instituciones, a los clubes, a los asociados y a todos los medios de comunicación en general. Muchas gracias a los representantes del Marbella, de Trocadero Marbella Rugby, del San Pedro, al delegado del Colegio de Árbitros en la zona, que está también por aquí, a los patrocinadores y gracias a Café Baqué. Lo he dicho bien, ¿no, Julio? Café Baqué, por acogernos aquí, por supuesto también al restaurante Barbulla. Nuestro empeño, nuestra intención es tratar de ayudar en todo lo que pueda haber de deporte relacionado con periodismo en toda la Costa del Sol Occidental. Entonces, repito, nos tendrán siempre a su disposición. El jueves pasado estuvimos en la Gala Estepona, el martes pasado tuvimos el honor de presentar la Vuelta Ciclista a España en el Pompidou, el viernes estuvimos en los premios Luxuri de Marbella. Con eso quiero decir que vendremos cuantas veces sea necesario para que los periodistas de aquí se sientan representados y para que las instituciones y los clubes entiendan que la proximidad con la Asociación de Periodistas de Málaga y Provincia es escasa. Hacer favor de no pelearos mucho y que no tengamos que venir por conflictos y tal. Y solamente por cosas buenas. Y si os parece bien, le damos la palabra a cada uno de los alcaldes para que os comenten lo que significa para ellos que estemos aquí y la proximidad con todos nosotros. Muy especialmente la alcaldesa de Marbella, que nos acoge hoy en su casa, y muy especialmente a Julio Rodríguez, que a efectos de asociación es lo mismo que si hablaran con cualquiera de nosotros. A efectos de asociación provincial, por último, quería deciros que no traemos cualquier cosa. Está Raúl Romero, que es el delegado de la Federación de Balón Mano, y está una chica que nunca se pone en la foto, pero que nos supera con crece en méritos. Se llama Laura Pérez Torres. Es la directora de Avance Deportivo en Málaga y ha sido galardonada recientemente junto a María Escario con el premio Lili Álvarez de Periodismo a nivel nacional. Es vicepresidenta de la asociación y es el futuro de esta asociación a nivel provincial. Raúl y yo estamos ya un poco mayores y cuando sea la transición lo dejaremos todo en las manos que corresponde, que es la de esta chica que está aquí, que se llama Laura Pérez Torres. Y nada más. Bueno, pues buenos días. Realmente para mi hija estar hoy aquí presente, además de una obligación, es un honor. Un honor por compartir este espacio con la alcaldesa de Marbella, alcalde de Benajaví, y en definitiva con toda la prensa deportiva, esta asociación que hace una magnífica labor desde el punto de vista para nosotros, para los municipios de la costa que estamos en sintonía, que estamos trabajando juntos con un mismo objetivo y es que la Costa del Sol como destino realmente esté al nivel que tiene que estar. Teniendo en cuenta que Marbella, de alguna manera, lidera ese buque, pero no somos en absoluto competidores, más bien aliados para, entre todos, conseguir que la Costa del Sol esté en lo máximo. Y para estar en lo máximo necesitamos realmente una oferta turística lo más amplia posible. No solo podemos limitarnos al sol y playa, no solo podemos limitarnos a aspectos climáticos, sino también esa oferta variada, compleja y complementaria de los distintos municipios de la Costa del Sol. Y el deporte es ese cordón umbilical o esa vertebración que nos va a permitir a todos los municipios poder también asumir competiciones de alto nivel, como la Vuelta Ciclista a España. En el caso de Mijas en concreto tenemos también la Vuelta Ciclista a Andalucía y un aspecto importante desde el punto de vista de esa intención que tiene Mijas de proyectarse al mundo entero dentro de la Costa del Sol, evidentemente, es el World Padel Tour. Y eso, evidentemente, sin la colaboración de la prensa, sin este importante colectivo, esta asociación de prensa deportiva, sabemos que sería una asignatura que nunca llegaríamos a buen término. Por tanto, un trabajo conjunto, agradecer vuestro trabajo y siempre Mijas en el conjunto de la Costa del Sol con todos los municipios trabajando, porque entre todos consigamos realmente darle la proyección que merece nuestra tierra. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Poco más que añadir a lo que han dicho los compañeros de Marbella y de Mijas. Todos sabéis la implicación que la institución que represento, el Ayuntamiento de Benavís, ha tenido y sigue manteniendo con el deporte, con patrocinios importantes como el Málaga Club de Fútbol o Unicaja Barón Sexto. Y, bueno, solo comunicaros eso, la predisposición del Ayuntamiento de Benavís en todo lo que necesitáis a la asociación de la prensa para cualquier evento y cualquier necesidad que tengáis. Así que, muchas gracias y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muy bien. Gracias. Antes de un reconocimiento que vamos a hacer, vamos a hacer el acto de entrega de los carnédulas asociados de la Costa del Sol y voy a pedir al decano de los periodistas deportivos de la Costa del Sol, que es Miguel González, que por favor reciba de manos de Sergio Escariolo, que le queremos dar las gracias por su bretada agenda, ha hecho un favor importante de estar con los periodistas el día de hoy y también al resto de compañeros para que él haga el acto de la entrega a la alcaldesa de Marbella de uno de los carnes y luego hacemos una pequeña sorpresa. ¿De acuerdo? Así es. Miguel González está por ahí. ¿Cuántos asociados? Espera, espera. Ah, entonces lo dice. ¿Cuántos asociados? En la provincia ahora mismo 60 aproximadamente. Tenemos un mes de vida. ¿Y cuántos carnes van a tener hoy? Hoy 8. Venga. Javier Añón está por ahí, el capítulo de Marbella. Aquí, por favor. Aquí, por favor. Gracias. Eduard San Feliz. Queremos agradecer a la Asociación de la Presa Deportiva Malagueña, que se fije también en la Costa del Sol. Cada vez somos un poquito más. No solamente es lo que tenemos la fortuna de trabajar, sino también hay periodistas que están en paro y a eso también se les ayuda a promocionar y a intentar que sigan en su formación continua para tener la misma oportunidad que tienen nosotros. La mayoría, gran parte de los deportistas y clubes locales que están aquí representados, han tenido las dificultades de encontrar patrocinio, mecenazgo y en eso podemos darnos un canto de los dientes en Marbella, en la Costa del Sol, porque tenemos una empresa privada que se embarcó hace muy poquito tiempo en Marbella e hizo una apuesta decidida por el deporte. Siempre decimos que la mejor inversión que pueden hacer en su negocio es en el deporte. Están invirtiendo en valores, en sonrisas, en mejoras, desde la cantera hasta los primeros equipos y hoy la Asociación de Prensa Deportiva Malagueña quiere agradecer precisamente ese impulso que hace a diario con esa labor continua con los principales clubes que tienen representación en categoría nacional, Café Baqué. Y en su personal, Aitor Villar, le vamos a entregar una placa conmemorativa por ese compromiso y apoyo al deporte local. Así que muchas gracias a Aitor Villar y a Café Baqué. Muchas gracias por venir. Repito, la asociación está abierta a todos. No solo los carnets que hemos dado hoy, esto es solo el arranque. El empeño es que dentro de un año estemos aquí celebrando el ascenso del Marbella y la presencia de nuevos asociados. Y a vuestra disposición, muchas gracias a todos por venir. Muy buenos días. La asociación existía anteriormente, hubo algún problemilla y las instituciones y la Asociación Española de la Prensa decidió que empezáramos una etapa nueva. Arrancó el 2 de octubre con un acto que estuvo el secretario de Estado para el Deporte, que fue el que bautizó a la asociación en un acto de la Diputación Provincial de Málaga. Desde entonces lo que estamos es haciendo un nuevo proceso de captación de asociados en Málaga y en la provincia. En estos momentos, en Málaga tenemos alrededor de 60 asociados. Ayer mismo hubo otras cinco peticiones. Aquí en la zona tenemos como 10 en la zona. El empeño es tener aquí cada vez más asociados, que Julio Rodríguez sea el que represente un poco a la asociación en toda la comarca y nosotros participar de cuantos eventos se nos necesite. El empeño también es no solo participar con los clubes, con las asociaciones, con las federaciones, sino ayudar en la formación. Charlas, cursos de formación, prácticas en distintas empresas. Ese es el gran objetivo. Atender no solo a los periodistas profesionales, sino a todos los que están saliendo y a todos los que están sin trabajo. Ese es el gran empeño de la asociación que funciona en Málaga. Aquí hoy se han entregado ocho. Tenemos como diez asociados aproximadamente. Pero repito, esto es una cuestión muy embrionaria. Tenemos muy poco tiempo de vida. Prácticamente lo que hemos hecho ha sido darle a los que ya estaban en la otra asociación el nuevo carné. El empeño es, a partir de este acto, que es el que da el pistoletazo de salida a la asociación en la zona, por así decirlo, a partir de ahora que esto tenga un efecto llamada y que muchas más personas que desconocen la nueva etapa de la asociación se animen a participar con nosotros y que Marbella, Estepona, Mijas, Manilva, Coengirola, etcétera, etcétera, pues participen activamente de la asociación. Que anteriormente estaba muy centrada en Málaga. El empeño de los que tenemos el honor de representar la hora, pues es abrir los horizontes y que la provincia entera pueda estar representada. En Ronda también tenemos ya algunos asociados y se trata un poco de expandir el efecto de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga y Provincia, de ayudar a todos y de atender las necesidades de cada uno de los asociados.